Bueno, esta clase va dirigida para los estudiantes del grado noveno que están viendo estadística. Entonces, el tema que les voy a explicar en esta clase corresponde a la guía de conocimiento número 3, la cual se va a trabajar de la semana del 18 al 22 de mayo. Entonces, ¿cuál es el tema que vamos a trabajar en esta semana? Y con esta guía de conocimiento número 3 se llama cuartiles. Todos los cuartiles, ¿qué son? Son las medidas de posición que permiten dividir datos en partes iguales. Entonces, ¿cómo es en partes iguales? Entonces, podemos dividir los datos organizadamente, que ya los tenemos organizados en la tabla. Entonces, los podemos dividir en 3, 25, 50 y 75 por 100. ¿Qué pasa con el cuartil 0? Si se están preguntando, pues es el primer dato. ¿Cuál es el cuartil 4? Si se están preguntando, es el 100%. El último dato, 60. O sea, no hay necesidad de aplicar fórmulas. Vamos a aplicar fórmulas para encontrar el cuartil 1, 2 y 3. Aquí tengo desarrollado el cuartil 1. Se los voy a explicar, ¿sí? Cómo funciona. Voy a explicarles la fórmula, qué significa la posición, que es esta parte de la ecuación. Y voy a explicarles todo el cuartil 1, cómo lo desarrollé, que ya lo tengo aquí desarrollado. Y vamos a hacer el cuartil 2, ¿listo? Vamos a hacer el cuartil 2 desde 0. Y les voy a dejar a ustedes, para que intenten hacer en casa, el cuartil 3. ¿Listo? Entonces, bueno, tenemos una tabla de datos agrupados, ¿sí? Que nos dice la de 30 a 35, dice que hay 3 personas, ¿listo? O sea que recolectaron 3 datos. Eso significa la frecuencia acumulada, ¿no? De 35 a 40 años, hay 7 personas. ¿Cuántos datos llevan ahí? Llevan 7. Hay 7 datos, hay 7 personas, ¿cierto? O sea, hasta el momento, ¿cuántos datos llevan? Llevan 3 y 7 datos, llevan 10 datos. Eso significa la frecuencia acumulada. Les estoy repasando lo que significa frecuencia absoluta acumulada y frecuencia absoluta, ¿listo? Entonces, lo mismo, aquí pasaría. Son 12 personas que tienen entre 40 y 45 y llevaban 10 personas más 12, 22, ¿cierto? Bueno, espero que entiendan. Ahí ustedes se pueden dar cuenta que si suman todos estos datos, o el último dato sería el número de datos que tienen, serían 60, ¿cierto? Porque ahí se recogieron 60 datos, o sea que encuestaron a 60 personas, ¿cierto? Vamos a explicar la ecuación del cuartil. Entonces, el cuartil, que se denota con la letra Q, y M, M aquí en corresponde, a la posición 1, 2 o 3. O sea, el M lo vamos a utilizar con 1, con 2 o con 3, ¿listo? En el que yo utilicé, utilicé el 1 ya. En el siguiente, y que vamos a desarrollar desde 0, vamos a utilizar el 2, ¿listo? ¿Qué significa el LI? Todos estos números que están acá son el límite inferior, ¿sí? Y este es el límite superior, ¿listo? De cada intervalo. O sea, cada intervalo tiene límite inferior y límite superior. Entonces, ese dato lo vamos a escribir según la posición, ya vamos a explicar la posición, ¿no? Esta parte que está acá, es la misma de acá, ¿no? Posición. ¿Qué significa esta M? Significa 1, 2 o 3, ¿cierto? Cuartil 1, 2 y 3. Si vamos a sacar el cuartil 1, en la posición vamos a utilizar el 1, ¿cierto? Si vamos a sacar el cuartil 2, aquí vamos a utilizar el 2, ¿listo? El N siempre es el mismo, son 60. Es decir, en todos los cuartiles siempre se va a utilizar el 60. El 4 siempre se va a utilizar. ¿Qué significa F mayúscula? Recuerden que la F mayúscula es la acumulada, ¿cierto? FI significa F, es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué significa ese menos 1? Significa la anterior. Por ejemplo, si estamos hablando de esa frecuencia, ¿cuál es la anterior? Pues 45. O, ¿cuál es la anterior de 10? Pues, la anterior es la que está arriba. ¿Cierto? 3. Bueno, hasta ahí, esta es la parte de arriba. ¿Qué significa la frecuencia FI? Pues, si estamos hablando de esta frecuencia, ¿cierto? Si estamos hablando de ese intervalo, él tiene esa frecuencia, ¿cierto? Y tiene esta frecuencia absoluta acumulada, ¿no? ¿Y cuál sería la anterior? Esta. ¿Listo? Entonces, para que aprendan a manejar. Que, si vamos a hablar de ese intervalo, si vamos a hablar de ese intervalo, por ejemplo, este intervalo tiene esta frecuencia, ¿cierto? ¿Y cuál es la anterior? Esta, ¿cierto? O sea, siempre se van a utilizar los datos así, cruzadamente. Es, si utilizamos, si utilizamos esta frecuencia, entonces la colocaríamos acá. ¿Y cuál sería la anterior? La de acá, ¿no? Es para que tengan presente que la vamos a utilizar en diagonal, ¿no? ¿Qué significa la amplitud? ¿Qué significa este símbolo? Significa la amplitud del intervalo. Pues, si ustedes miran, todos los intervalos tienen la misma amplitud. De 30 a 35 hay 5. De 35 a 40 hay 5. Entonces, por ejemplo, para que, por si quieren ver alguna operación, entonces, ¿cuál sería la amplitud de entre 45? Entre 40 y 45. Entonces, recuerden que siempre deben hacer una resta. 45 menos 45. Si siempre le hacen una resta a todos estos, les va a dar 5. Entonces, siempre vamos a utilizar 5 porque la amplitud de todos los intervalos es 5. Bueno, vamos a hablar de la posición. Este, antes de empezar a hacer el ejercicio, les recomiendo que primero hagan esta parte para que sepan cuál intervalo van a elegir. ¿Listo? Entonces, vamos a explicar esto. El cuartigo, ¿no? Entonces, lo que les acabo de decir es que primero vayamos a la posición. Entonces, ¿cuál es la posición? Entonces, es M, N sobre 4. M sería 1 porque estamos hablando del cuartigo 1, ¿cierto? Entonces, colocamos el 1 acá. ¿Listo? El N, siempre es el número de datos. En este caso, siempre vamos a traer con 60. Entonces, N. Y siempre va a aparecer el 4 porque es la fórmula. El 4 siempre va a aparecer ahí. Entonces, 1 por 60 le da 60. Y lo dividen en 4. Entonces, les daría 15. ¿Listo? Entonces, 15 datos. Entonces, ¿cuántos datos llevamos acá? 3. ¿Cuántos datos llevamos acá? 10. ¿Cuántos datos llevamos acá? 22. Nos pasamos, ¿cierto? Porque, miren, necesitamos mirar hasta dónde llevamos 15 datos. Entonces, ¿cuándo nos pasamos? Después del 10. O sea que el cuartigo 1 está acá. Entonces, con este intervalo vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, como ya sabemos con cuál intervalo vamos a trabajar. Entonces, ¿cuál es el límite inferior? ¿Cuál sería? Vamos a colocar este. Límite inferior. Entonces, sería el 40. Ah, entonces el 40 lo colocamos acá. Vamos a escribir esta misma fórmula ya con los números, ¿cierto? De la tabla. Entonces, si aquí está el 1, aquí se coloca el 1. M y m, el número del cuartigo. El n siempre se coloca igual al 60. El 4 siempre se coloca frecuencia absoluta como la anterior. Revisemos el intervalo. Este es el intervalo. Y esta es la frecuencia acumulada de ese intervalo. ¿Cuál es la anterior? La de arriba. Ah, entonces este es 10, ¿cierto? Entonces, ese 10 lo colocamos ahí. ¿Listo? Ahora, ¿cuál es la frecuencia de ese intervalo? ¿Cuál sería la FI? Esta sería la FI-1, ¿no? Las que hemos utilizado serían esas dos. Y ese 12, que es la frecuencia, lo colocamos ahí. ¿Y cuál es la amplitud del intervalo? Entonces, ya las conocemos, ¿no? Que siempre la amplitud del intervalo es 5. Aquí ya lo habíamos hecho la operación, ¿no? 45 menos 40. Entonces, es 5. Procedimiento. Y continuamos con las operaciones para encontrar el cuarto y el resultado del cuarto y el uno. Entonces, tenemos aquí el 40. No lo vamos a sumar todavía. Primero vamos a hacer la operación acá. Entonces, 1 por 60, 60. Va el 4. Menos 10. Y abajo va el 12. Entonces, a continuación toca hacer esta resta, ¿no? Bueno, perdón. Toca hacer primero esta división. Luego de esa división vamos a hacer la resta. Entonces, ¿cuánto le daría 60 de un 4? Ya sabemos que era 15. Ya lo hicimos allá, ¿no? Entonces, menos 10 nos daría 5. Y ahora ese 5 sí lo podemos multiplicar por este 5. ¿Cuánto nos daría? 25. Y ese 25 lo vamos a dividir en el 12 que está abajo. Entonces, ¿cuánto nos da? 2,8. Y sumado con 40 nos daría 42,8. 42,8 se puede aproximar a 42,1. ¿Listo? Entonces, yo ya les dije. Bueno, ya hice el cuartil 1. Ya lo teníamos hecho aquí en el tablero. Ahora voy a hacer el cuartil 2 desde 0. ¿Sí? Y les voy a dejar a ustedes para que hagan el cuartil 3 en su casa. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar ahora al cuartil 2. Entonces, aquí ya va a ir el 2. ¿Cierto? Aquí ya no va a ir el 40. El 60 lo podemos dejar, ¿cierto? Este no aquí. Este no acá. El 5 es para todo, ¿cierto? Igual. Bueno. Entonces. ¿Qué les recomiendo yo? Empezar por la posición. Eso siempre les lo recomiendo para saber con cuál intervalo van a trabajar, ¿no? Entonces. Como vamos para el cuartil 2. Entonces. Aquí va el 2. Esta parte sería la posición, ¿cierto? Entonces. 2 por 60. ¿Cuánto les daría? 120. 120 dividido en 4. Le daría 30. Entonces. Tenemos que buscar aquí. En los datos. Tenemos que buscar aquí en los datos el dato 30. Esperamos pausa. ¿Ya? Entonces. Uh-huh. Entonces. Eh. La. Nos daría 30, ¿cierto? 120 dividido en 4. Les daría 30. Entonces. El dato 30. Revisemos aquí. Aquí llevamos 3 datos. 10 datos. 22 datos. Ah. Vean. Aquí ya llevamos 45 datos. Entonces. En este cuartil. Estaría el cuartil 2. Entonces. Ese. Entonces. Ese va a ser el intervalo, ¿no? 45 a 50. Entonces. ¿Cuál es el PLI? El límite inferior. Sería este, ¿no? Ahora ya no es este. Sino sería este. Entonces. Límite inferior. Va a 45. Ese lo colocamos acá. Ahora. Busquemos. Esta frecuencia. La tenemos que utilizar, ¿cierto? Entonces. Esta la vamos a colocar aquí en la parte de abajo. 23. Listo. Ahora. Le tenemos que restar la frecuencia anterior. Pero la acumulada. ¿Cuál es la frecuencia? 45. ¿Cierto? ¿Cuál es la anterior? La que está arriba antes. Entonces. Va al 22 acá. Y volvemos a hacer el mismo proceso, ¿no? Para el 2. Entonces. 45. Más. 2 por 60. 120. Sobre 4. ¿Cierto? Menos 22. Sobre 23. Por 5. 45. Entonces recuerden que ahora toca hacer primero la división. Después restarla. Y después multiplicar por 5. Y por último. Y por último. Entonces. 45. Continúa ahí. Esperando. Más. 120. Y por 4. Ya lo hemos hecho. 30. 30. 30. Menos 22. Sobre 23. Por 5. 45. Más. 30. Menos 22. Le daría 8. Y por este 5, ¿no? Sobre 23. Igual a 45 más. 8 por 5. Le daría 40. Sobre 23. Ya en un momento. Falcamos la calculadora. Y miramos cuánto nos ha derrotado. Entonces. 40. Lo dividen con 23. Y le daría 1,73. Más. Me daría 46,73. Y esa sería la respuesta, ¿no? Entonces. Ustedes. Continúen. Intenten hacer el cuartil 3. En casa. Espero que esta clase. Este video. Les sirva. Que va a ser complemento para la guía. Entonces. Mucha suerte. Éxitos con ese cuartil 3. Y estamos hablando. Hasta luego.